Hola familia, bueno, estamos aquí en otro vídeo en el que, ¿verdad? Con mi amigo Coco, Coco, que se llama Coco, ¿verdad? Bueno, pues os voy a explicar cómo utilizar la máquina, ¿vale? Que ya habíamos preguntado un montón de veces cómo usar una máquina, cómo pasar la máquina por el cuerpo, ¿verdad, Coco? Que le veis así, con todo este pelo así, tan bonito, pero también hay que buscar un punto que sea práctico para la familia, para todos, ¿eh? Y luego, pues muchas veces que dices, no, yo es que no rapo porque no rapo, porque no me gusta rapar. Bueno, vamos a ver, también hay que ver todos los condicionantes y todas las circunstancias de cada uno, ¿eh? Coco, ¿qué pasa? Que, pues, va mucho al campo, pues muchos niños, hay muchas cosas, ¿eh? En la familia, entonces, vamos a buscar eso, pues vamos a dejarlo, dejaré su cara bonita y el cuerpo que va a ir con máquina cortito, que ahora os explico y os cuento, ¿vale? Entonces hay que conjuntar todo, ¿eh? Y cuando se puede, se puede, y cuando no, pues lo importante que es que esté, pues eso, lo más guapo posible, y, pero sobre todo, que esté sano y que cuidemos de su bienestar. ¿Cómo hacen quién? Pues nuestros amigos de Men for Sun, gracias a esta cosmética, esta amplísima gama de cosmética, todo creado con materias primas naturales, con esencia de todo que va seleccionada para que nuestros perros, nuestros gatos, los perros de las peluquerías, como la mía, ¿eh? Que tenemos los mejores productos para los perros para cuidar de su bienestar, porque al final una cosmética buena es lo que cuidas principalmente de la salud, de la piel y el pelo del perro, y esta experiencia 50 años que lleva en el mercado, que menos que tenerla para nuestros perros y nuestros gatos. Cogemos la moto y nos vamos a pasar la máquina, el cuerpo, pata, ya verás que no va a quedar ni una sola duda. Vamos aquí, vamos con la moto, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí con la máquina preparados y le vamos a pasar, en este caso vamos a pasar una 5F, una 5F que equivale a unos 6 milímetros, va a ir todo, menos la cabeza, y el rabete va a ir todo por igual. Entonces, ¿qué voy a aprovechar? Pues para explicaros cómo pasar la máquina, lo primero por cualquier parte del cuerpo, por toda la zona del cuerpo, todo este bloque del cuerpo, y las patas, ¿vale? Que es una zona también muy problemática, sobre todo las patas de adelante, esa lucha, esa pelea para poder, que es que se me mueve, que me retira las patas. Bueno, pues os voy a explicar cómo hacerlo. Bien, lo primero, lo primero de todo, la máquina, ¿vale? Para apoyarla, ¿vale? Yo cuando digo más que apoyarla, lo que digo es reposar en la piel. Tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que tensar una gotita a la piel, sujetarla un poquito, para evitar que según vaya pasando la máquina, se vayan formando pliegues. Eso por un lado, pero los pliegues, más que nada, sobre todo por esta zona, es para evitar que cuando se forma un pliegue, se va acumulando piel, ¿vale? Porque voy empujando mucho, se va acumulando piel, y ya ahí, pum, le doy en ese pliegue que se ha formado, y no es por tema de cortar, porque ahí no voy a cortar, pero sí se me puede marcar, y se ve como un trasquilón. Entonces, tensamos un poquito, ¿vale? Pero tensar, fijaros de qué manera, eso tumba ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Tensamos así, ¿vale? No sujetando un cacho de piel y tirando para allá, ¿vale? ¿Por qué? Porque le estoy molestando al perro, le estoy, al final, tirando, ¿eh? Y le estoy incomodando al pobre. Entonces, simplemente, ves, con el pulgar, un poquito, ahí, tenso, y lo paso. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es respetar las direcciones de pelo. La espalda va para atrás. El costado, con inclinación, el hombro para abajo y la pata de atrás, lleva tres direcciones. El centro para abajo, del centro hacia adelante, hacia adelante, y del centro para atrás, hacia detrás, ¿vale? Entonces, vamos primero con el cuerpo. Arrancamos. ¡Oh! Cuidado. Y voy a empezar por aquí atrás. ¿Ves qué? A ver, 5F, bien. Ahí. Suavecito. Despacio, mira. Ahora voy a quitar pelo. Y veis que hago tiradas cortas y despacio. Si hago una tirada corta y despacio, no voy a necesitar tantas pasadas. ¿Por qué? Y porque si yo voy rápido, voy, ¡ay! ¡pum! Pasando, esto lo que va a hacer es que se me... ¡Eh! Quieto parado. Se me marca, ¿vale? Es mejor que vaya llegando el pelo poco a poco, pasa entre los dientes, llega la cuchilla que corta, y ¡ra! Y nos lo llevamos todo. Así. Y voy pasando. La inclinación que voy a dar a la cuchilla es la siguiente. Mirad, esto es importante. Lo apoyo la parte de delante, ahí, ¿vale? Y ligeramente levantada la parte de atrás. Es decir, aquí no lo apoyo del todo. Pues si lo apoyo del todo, la parte de adelante queda una... Ligeramente, no sé si llega a apreciar, queda ligeramente levantado este, este a punto. Entonces, eso está puesto de forma que pueda apoyar en ese punto, ¿vale? Y ligeramente veis la parte de atrás que queda levantada. Esa es la posición en la que voy a apoyar yo en la piel. Entonces, cojo, ahí, un poquito. Y veis que... Mira, fijaros la posición de la mano también es... Lo tenéis que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que no... Si yo cojo fuerte es más fácil que apoye, ¿vale? No que repose, como lo que decía. Reposo y voy, levanto ligeramente la parte de atrás y despacito. Mi consejo es que no corráis. Y si corréis en algún momento con la máquina, tiene que ser... Yo voy a ir despacio y puedo correr y recuperar la posición. Aquí, ¿ves? Despacio corro ahí, ¿vale? Pero no a la hora de hacer la tirada esta de la máquina. ¿Vale? Porque voy a ir más rápido. Vamos a ir más rápido, despacio. Viendo despacio que corriendo. Y el resultado incluso va a ser peor. Ya os digo en casa, pero en la peluquería exactamente lo mismo. Yo lo hago así en la peluquería. Y voy más rápido que si fuese con la máquina y voy corriendo. Como digo yo, como un pollo sin cabeza, ¿eh? Sin mucho sentido. Vale, entonces... Aquí... ¿Vale? Vamos a pasar... Y la zona... Del hombro, que veis como va para abajo. Muy importante lo de las direcciones. Es hombro hacia abajo. Y aquí, desde la cintura hasta el hombro, con este tramo, dejo en esta ligera inclinación. Ahí. Aquí. Aquí. Despacito. Aquí que tenemos que tener cuidado en el pliegue. ¿Vale? Este pliegue que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, que ya lo conoceréis de sobre de vuestros perros. ¿Veis? Así. ¿Vale? Entonces, este pliegue, si lo paso hacia abajo, no habrá peligro alguno. De corte. El problema está, si yo fuese ahí. Es decir, todas las cuchillas, las máquinas no cortan aquí. Vamos a mirar. Aquí no corta. Corta lo que entra entre los dientes. ¿Eh? Y lo que entra entre los dientes llega a la otra cuchilla y es a la que corta. Entonces, si yo voy en este sentido, se podría colar este pliegue dentro de los dientes y al colarse dentro de los dientes, pues eso se traduce en un corte en la piel. ¿Vale? A ver, chiquitín. ¿Ves? Ahí se asusta un poquito. Entonces, vamos aquí. Vamos despacito. Despacito, despacito. El ruido, la vibración. Muy bien. Eso es. Muy bien, chiqui. ¿Vale? También le hablamos, le decimos, le contamos nuestras cosas. ¿Verdad, Coco? Claro. Claro. No pasa nada. ¿Vale? Lo voy pasando. Bien, vamos ahora, os voy a explicar el tema de las patas. Mira, el tema de las patas, muchas veces empezamos a pasar la máquina, ¿no? ¿Y qué hace el perro? Empieza a tirar de la pata para atrás. Y yo lo cojo de aquí y él tira para atrás. Bueno, yo tiro para atrás, él tira para atrás. Así. Y andamos ahí en una lucha y pum, 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 pum. Eso al final lo que está provocando es que el perro se ponga cada vez más nervioso. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. No te quedes fuera de esta familia. ¿Por qué? Porque yo, él tira para atrás, yo tiro para atrás. Claro, le agarro fuerte la pata porque está haciendo resistencia. Y él también tira más fuerte. Es decir, es un círculo vicioso que no va a ningún sitio. O sea, es como va a ser mucho más sencillo. Fijaros, si tira para atrás, mira, se lo estoy haciendo ahora. ¿Qué tengo? Cogido un dedo, aquí tengo el índice justo detrás del codo. Al tirar el para atrás, si él tira de codo para atrás, es decir, al tirar de la pata, lo que hace de codo para atrás, entonces, más fácil, en vez de retener aquí y andar con esa lucha, es que pongo el dedo encima del codo y si él tira, pues lo que hago es frenarle. Pero no le estoy transmitiendo tensión agarrándole fuerte. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver aquí en ejemplo práctico. Y luego, con cuidado, muy bien, con cuidado que en la lucha esta, puede, ya está, bonito, ya está, ya está, chico, muy bien. Puede que también empiece a saltar o empiece a moverse y yo voy con la máquina a entrar. Tenemos que tener cuidado porque a la hora de entrar con la máquina, si está dando golpes así con la pata, y yo voy a entrar con la máquina sin control, es fácil que le dé en lo que es el hueso de la pata con los dientes de la cuchilla. Entonces, ¿eso qué pasa? Directamente en hueso, eso hace daño. Se va a mover todavía más porque le estamos haciendo daño con la misma cuchilla. Sin querer, sin saberlo, pero nos está pasando. Por aquí, suavecito, ¿veis? Que llego, reposo y así trato de evitar la zona, la parte del hueso que le dé con los dientes, ¿vale? Es distinto, si yo voy así y entro, es más fácil que no le haga daño haciéndolo de esta manera. Ven por aquí, que te van a ver aquí mejor. Así. Aquí, aquí. Vale. Habéis visto que he estado haciendo todo a favor de pelo, ¿vale? Hacia abajo. Voy a hacer esta parte de aquí adelante. ¿Ves cómo voy deslizando? Un cuidado. Así. Vale, todo a favor de pelo. Y ahora os explico. La cara interna de la pata, quitando el espolón, ¿vale? Tengo por aquí el espolón, la uña aquí está. Entonces voy a coger el espolón con el dedo y me lo llevo hacia adelante. De modo que ya el espolón no corre peligro y puedo pasar... Venga, tío, 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 tío. Arriba, bonito. Muy bien, tío. Tengo. Tengo. Ya, 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 ya. Así. Aparto el espolón. A ver, así. Y ya lo puedo pasar seguido. No te gusta, ¿verdad? Ya lo sé, ya está. Ya está, ya pasa, ya pasa. Vale, ¿veis qué? Ya puedo desde el pie, aparto. Ya desde el pie, ¿veis? Deslizando. Salvo el espolón y lo puedo pasar... Espérate, que digo que no quiero cortarte el pelo de la cabeza. Ahí, ¿vale? Ahora, por favor. Y termino. Con ciertos largos. Con ciertos largos la cuchilla. Aquí. Y luego la parte de aquí. Ahora os digo. Vale, vale, vale. Y aquí abajo, de la almohadilla esa que tiene, ¿veis? Para abajo. Ya está. Sí, 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 sí. Ahí está. Muy bien. Vale. Lo que os iba a decir. Con ciertos largos. Esto aquí con cuidado el pliegue. Ahí tiene un nubito. Aquí sí que tenemos que tener cuidado. ¿Vale? Porque aquí igual se forma un pliegue. Suavecito. Nos aseguramos que el pliegue está lo más estirado. Suave. Suave. Vale. Y mucho cuidado con la zona del sobaquillo. Con el pliegue, ¿vale? Si no, podéis hacer esta zona con una 10. ¿Eh? Con una cuchilla que no se vea. Vale. Dios favor. Vale. Entonces, esta parte, ¿qué pasa? Que con ciertos largos es fácil que me queden puntas. ¿Por qué? Porque la pata al final no tiene tanta superficie de apoyo como puede tener el cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo esto rematarlo? Podría estar con la máquina luchando ahí y todo. Pero más sencillo, más rápido va a ser. Voy a coger la tijera. Voy a coger, en este caso, la de corte interrumpido. Y aquí le doy. Y la perfilo. Bueno, esa parte del pie lo voy a hacer con doble filo. No quiero fastidiarme el filo porque ahí es fácil que toque una uña. Aquí. ¿Veis? Y toco esas puntitas. ¿Veis? Y por aquí la misma operación. ¿Vale? Que ha visto que nada. No tardamos nada y queda esto pulidito. ¿Vale? Cosa que con la máquina podríamos estar luchando. El perro más incómodo. Y tardaríamos muchísimo más. Entonces, aquí. ¿Veis? Redondeo con doble filo. Esta zona, al final, la doble filo esta, pues, no me importa tanto. Si toca una uña. ¿Vale? Y ya tendríamos aquí este poquito. ¿Vale? Y ahí he visto cómo hacer la pata delantera. Vamos con la trasera. Os explico la trasera. Y con esto tendríamos hecho toda la zona. Entonces, esta parte ya la habéis visto. Centro hacia abajo. Para atrás. Hacia adelante. Y ahora, esta parte que me hace el recodo este. Que la máquina no me permite hacer el juego. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me da, ya cuando pasa ahí, me da con la parte de arriba la máquina. La parte de abajo no llego. Bueno, un lío. Si yo cojo la mano encima justo del corbejón. De este huesecito de aquí. De corbejón. Hago un pequeño giro de muñeca. Mira. Giro. Y mira cómo se coloca toda la pata recta. Seguida. Y ya puedo pasar la máquina. Ahí está. Fácil. Así. Ahora abajo. Igual. Reposando. Despacito. Sin. Con cuidado de no. Ven aquí. Anda. Que no te ven. Así. Con cuidado de no pasar. De no dar con los dientes. Con las hojas de la cuchilla. En el hueso directamente. Ya os digo que eso retumba mucho. Y si no probarlo en el brazo. Donde hay hueso. Vale. Aquí por dentro. Aquí. Y esta parte ahí. Cara interna. Pero vamos. Esa zona. De dentro. Ya lo pasaría. Con una. Una pequeñita. Porque esa zona ya es más delicada. Con una pequeñita. Digo. Me refiero. Con una cuchilla número 10. Eh. Con una. Una inalámbrica pequeñita. Es decir. Alguna que tenga los dientes más juntos. Vale. Y aquí lo mismo. Que hemos hecho en la pata de adelante. Eh. Vamos. Del tirón más rápido. Vamos a quitar pelo. Eh. Coco. Repasamos. Lo mismo. No hay tanta superficie de. De. De pata. Y. Quedan puntas. Pues nada. Cero coma. Definimos. Tocamos puntitas. Y lo tenemos. Vale. Aquí. Aquí. Sí. Cuando giro la rodilla. Cadera. Fijaros ahora mismo. Como tengo colocado. De forma que la rodilla. Está cerca del cuerpo. La cadera. No está forzada arriba. Eh. Y esto no está rotado. Así. Vale. Entonces ahí. Lo tendría. Y esta es la manera. Eh. De. De pasar la máquina. De que sepáis el tema. De cómo pasar la máquina en cuerpo. Cómo pasar la máquina en patas. Cómo rematarlo. Perfilarlo. Y sobre todo el manejo de ellos. Para que. No sea eso. Una. Una lucha fratricida. Es decir. Una lucha en un circo romano. En el que dice. Mira. Al final esto nada más que puede quedar uno aquí. Eh. Con las patas. Que ya me he dicho más de uno. Dices. Es que con las patas. Es imposible. Que le pueda cortar el pelo. Bueno. Pues. Es más que nada. Saber de qué manera. Cómo. Eh. Tenemos que hacerlo. Para que el perro. También ir acostumbrándolo. Eh. Y evitar. Entrar en una lucha. Si no. Ver otras formas. Y darle la vuelta. Como lo del dedito. Del codito. Y todas estas cosas. Articulaciones y demás. Lo del hueso. Bueno. Todas esas cosas. ¿Vale? Que. Y yo. Bueno. Ahora voy a seguir rapando. Pero antes de yo seguir. Eh. Despedirme de vosotros. Y agradeceros. Agradeceros enormemente. De corazón. Todo el apoyo que nos dais. Todas las suscripciones. Si tú no se has suscrito. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. No te quedes fuera de esta familia. No te quedes ahí fuera de esta familia. ¿Verdad? Coco. ¿Cómo lo ves tú? Bueno. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. No. No lo ves bien. No lo ves bien. No lo puedes ver bien. Eh. Se tienen que unir a la familia. Eh. La familia. Bueno. Que os suscribáis. Que os suscribáis. Hombre. Que muchísimas gracias familia. Eh. Coco. Sigo contigo. Tú no te preocupes. Que así no te vas a quedar a mitad. Eh. Y nos vemos en próximos vídeos. No lo 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 lo... No lo 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 no... No lo 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 lo... No lo 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 lo... No lo 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 o lo 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 be lo 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 loire lo 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 loba. Gracias por ver el video.